La realidad que tú y yo experimentamos depende de muchos factores y de muchas cuestiones, pero en gran parte es por lo que nosotros ayudamos a concrear esta realidad. Y desgraciadamente la realidad que tenemos no es la mayoría de las veces lo que queremos, porque lo que queremos lo sabemos, lo tenemos muy fresco con la mente consciente, pero el subconsciente es esa otra parte de la mente que domina la mayor parte de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros miedos, y es realmente la que co-crea tu realidad y la mía. Así que necesitamos estar conscientes de que hay un conductor invisible tomando las decisiones de hacia dónde va nuestro auto, le va diciendo al conductor por dónde ir. Y nosotros somos los pasajeros que creemos que nuestra mente consciente sabe hacia dónde queremos ir, y no es así siempre, o sí. El subconsciente es entonces esta gran parte de la mente que actúa por sí sola y toma decisiones en base a nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras, digamos, las aplicaciones que tenemos descargadas en nosotros mismos y también la información que tenemos genética por ADN, y obviamente ahí también interviene la información de karma y dharma que ya tenemos obviamente de vidas pasadas. Y si no creas en vidas pasadas, quédate nada más entonces aquí en el hoy y en el ahora. En esta vida, desde que naciste tienes creencias, tienes digamos que ciertas ideas creencias y reaccionas ante la vida en base a esas ideas y a esas creencias que han sido inculcadas desde antes de nacer en el ADN de tus padres. Eso ya se quedó, esa información genética ya la tienes tú. Después, tú le vas agregando más información dependiendo de la infancia que tienes, de cómo te desarrollas en la adolescencia, de la adultez que llevas el día de hoy, y de esas experiencias. Por eso decimos que no a todos nos va igual en el circo, ¿verdad? Y esto es importante entender. Cada persona tiene un mundo distinto en su cabeza, tiene una realidad distinta, porque somos distintos. Nos ha tocado vivir y crecer de forma distinta en esta y en otras realidades. Lo importante entonces es aprender cómo podemos ir modificando, modificando, cómo podemos ir co-creando esta oportunidad terrenal que tú y yo tenemos para hacerla más agradable, más llevadera, para poder tener una vida más feliz, para poder relajarnos y disfrutar más del viaje. De eso se trata estar aquí. Si estás lista y listo para estos cinco pasitos, te recomiendo que vayas por un papel y una pluma o ahí en tu celular, si es que eres muy tecnológico y muy tecnológica, para que tomes nota de ellos y, ¿por qué no? A partir de hoy, ponerlos en práctica. Mi primer consejo para reprogramar tu subconsciente antes de dormir es lo siguiente. Muchas personas que sufren o sufrimos a veces de insomnio es porque la mente consciente, la loca de la casa, como yo le digo, está recordándote una y otra y otra vez los pendientes que tienes, lo que no lograste hacer en el día, lo que tienes que hacer el día de mañana, lo que necesitas entregar la semana siguiente, las cosas que están inconclusas del futuro, etc. Entonces, todas esas tareas, todos esos pendientes, todas esas cosas que no están resueltas aún, te molestan y entonces impiden que duermas dándote insomnio o te impiden que tu cuerpo realmente descanse, que tu mente descanse y, por lo tanto, vas a despertar estresado, desgastado, cansado. No dormiste bien. ¿Qué vamos a hacer con estos pendientes entonces? Antes de irnos a dormir, yo te sugiero que los escribas. Oye Amy, pero si yo ya me sé los pendientes, ¿para qué quieres que los escriban? Porque tú al pasarlos de tu mente consciente a un medio físico, ya sea en el celular, en el iPad, en un papelito con un lápiz, lo estás dejando ahí. Eso es lo que quiero que te imagines. Es que tú al escribir, mañana ir a comprar vegetales, lo dejes escrito y digas, ahí está, ya lo escribí, mente, tranquila, ya déjame dormir, descansar, porque no se me va a olvidar, ya lo dejé escrito, mañana lo hago, ahorita quiero dormir. Y entonces el subconsciente ya no se queda con esa instrucción de estarte molestando recordando que tienes que ir a comprar al mercado vegetales mañana temprano. Escribe tus pendientes, escribe todas esas cosas que vas a hacer el día de mañana o de pasado mañana, ¿sí? Lo que te esté molestando, escríbelo. Y al escribirlo, di, ahí está, aquí lo dejo, no se me va a olvidar, pero ahorita no lo voy a resolver, ¿o sí? O cuando nos vamos a dormir podemos resolver eso. No, ahorita no es momento de resolver nada, ahorita es momento de descansar. Así que subconsciente, vamos dejando esto aquí, escrito, a un ladito. El segundo paso es agradece. Oye, pero tuve un día terrible, ¿de qué voy a estar agradecida? ¿De qué voy a estar agradecido? ¿A quién le agradezco? A la vida, a Dios, a quien tú quieras. Pero agradece porque tuviste un buen día o un mal día, al final de cuentas fue un ciclo, fue una experiencia, fue una oportunidad. Y te están dando la bendición de poderte ir a recostar, de tener un lugar a donde ir, a descansar. ¿Sabes cuántas personas no tienen esa suerte, esa fortuna, esa bendición, de tener un lugar seguro y cómodo, a donde ir a descansar? ¿Sabes cuántas personas no lograron llegar a estas horas de la noche? ¿Tuvieron que trascender, que dejar el cuerpo físico? No lo pensamos. Generalmente no pensamos eso y lo damos por sentado. Entonces, por favor, corazón, agradece de que tú sí llegaste a una noche más con vida y que tienes un lugar donde descansar. El tercer paso, o consejo, como lo quieras ver, es hacerle una pregunta a tu yo superior, a tu doble cuántico, a tu inteligencia suprema. Algo que tienes ahí revoloteando, que quisieras saber, que no tenga que ver con los pendientes. Esos ya los escribimos y ya los sacamos del sistema. Algo que quisieras tú recibir, una instrucción, una guía, una ayuda, que todos tenemos preguntas, entonces, hazlo. Di, voy a abrir mi mente, voy a abrir mi corazón y mi energía para recibir información que sea para mi más alto bien. Y encárgaselo a tu guía espiritual, a tu ángel de la guarda, a Jesús, a quien tú quieras. Dile, estoy abierto de corazón y de mente para que si hay algún mensaje, alguna guía, para mi más alto bien, sobre el asunto tal, llegue a mí en esta noche. Lo recibo con amor. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y suelta. Ya hiciste la pregunta, ya hiciste el encargo, ya pediste la respuesta o la guía y despreocúpate. No te quedes ansioso. Ay, y si me contestan esto, que si me debo de casar, o si me contestan que no me debo de casar, ¿qué voy a hacer? No, 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 porque ahí ya empiezo otra vez la loca de la casa y el subconsciente. Pide guía, suelta y descansa. Eso que decimos de lo voy a consultar con la almohada, o bueno, se usa mucho en México, no sé en tu país, pero cuando te hacen una pregunta o tienes que tomar una decisión y dices, lo voy a consultar con la almohada, o te dicen, piénsalo durante la noche, consúltalo con tu almohada. Tienes razón, no es que la almohada te va a dar la respuesta, pero cuando estás en un estado de relajación, cuando estás en ondas teta, vaya, cuando tu mente está lo suficientemente relajada y abierta a altas vibraciones, es cuando llegan los sueños lúcidos, es cuando puedes descargar de tus registros akashicos información, es cuando te llegan visitas de tus seres queridos trascendidos, y te dicen algo importante, o simplemente los ves y te sonríen, es en ese estado de mente relajada, entregada, elevada, en donde encuentras muchas respuestas, no con la mente consciente, la loca de la casa, esa no, esa se encarga de que vayas por la vida y resuelvas cosas en este plano, pero cuando le permitimos a nuestra mente, a nuestra alma, relajarse e ingresar a esos planos altos de conciencia, es cuando, ahí sí sirve, consultarlo con la almohada, pide un deseo, ese sería el cuarto paso, ¿por qué no? si ya vamos a estar con la mente, con la loca de la casa callada, con los pendientes escritos, ya agradecimos por estar vivos, entonces ya se elevó nuestra frecuencia vibracional, porque estamos en sentido de agradecimiento, ya le encargamos algo que queríamos saber, a Jesucristo, a nuestro arcángel, a nuestro ángel, a tu abuelito trascendido, a quien tú quieras, ya le encargaste otra cosita por ahí, una luz, una guía, y ahora, pide un deseo, si ya estás en ese estado, aprovéchalo, ¿por qué no? para pedir un deseo, entonces hazlo, con voz alta, o con tu voz mental, y di qué te gustaría, deseo tal cosa, deseo esto, me gustaría recibir lo otro, y después imagina, visualiza que ya te lo está dando el universo, esa emoción que sientes, permítete sentirla, esa creación tuya mental en ese momento, esa visualización, permítete experimentarla, con emoción, con sentimiento, sonríe entonces, porque te va a hacer sentir feliz, elevas más tu vibra, y al final, dalo por hecho, y vuelve a decir, hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 y el quinto paso, o el quinto consejo, es que pongas debajo de tu almohada, o junto de ti, en donde duermes, uno o más, de los siguientes elementos maravillosos, del reino mineral, que puede ser una celestita, o una angelita, como la que te estoy mostrando en pantalla, puedes dejarla a un lado, de donde descansas, puede ser también una punta, de cuarzo blanco y alino, lo más transparente, que parezca hielo, son maravillosos, también puedes ponerlo, a un lado de donde descansas, o debajo de tu almohada, también puedes colocar, una punta, de amatista, ya sea, traslúcida o no, grande o pequeña, pero que sean, en preferencia, puntas, ¿sí? o beliscos, si van a ser, en puntas, que son hexagonales, entonces te recomiendo, que las pongas, junto, a donde descansas, también puedes colocar, junto, en tu buró, o en tu mesita de noche, junto a tu cama, una drusa, ya sea, de amatista, o de, eh, angelita, o de celestita, ¿sí? porque son, los mejores, cuarzos, o, algunos de los mejores, que yo te recomiendo, para que faciliten, todo esto, que ya hicimos, para reprogramar, el subconsciente, relajar la mente, callar a la loca, de la casa, elevar tu vibración, mantenerte en estado, de agradecimiento, con emociones positivas, ya mandaste un deseo, ya dejaste los pendientes, escritos, ya pediste, que te ayuden, a resolver un asunto, pendiente, altas esferas, de conciencia, si personas, personajes, a los que tú, tú les tienes devoción, y confianza, ya les encargaste la respuesta, y entonces, ahora prepárate, para descansar, y para que tu subconsciente, se encargue del resto, de forma positiva, para reprogramar, ese subconsciente, de forma positiva, si son pequeños, tus cuarzos, los puedes poner, debajo de la almohada, oye Amy, pero yo no conseguí, o no tengo, obeliscos, no tengo, puntas, hexagonales, como las que tú tienes, entonces, de las normalitas, si, de estas que te estoy mostrando, en pantalla, cuarzos blancos, amatistas planas, si, celestitas, angelitas, incluso también, pueden ser cuarzos lemurianos, aunque sean muy pequeños, eso los puedes poner, y te recomiendo, que vayan, debajo de tu almohada, esto va a hacer, que esa energía, del mineral, se irradie directamente, pues, de tu nuca, de tu cabeza, pasa por la almohada, y obviamente, llega a tu sexto, y séptimo chakra, que son los que van a facilitar, el descanso, y la conexión, definitivamente, si los pones a un lado, como son más grandes, su energía, obviamente, abarca todo tu espacio, todo tu campo áurico, así que, funcionan, de la misma manera, quieres poner ambos, quieres poner, unos debajo de tu almohada, y otros a un lado, de donde descansas, perfecto, hazlo, no hay un límite, en el uso, de herramientas minerales, son maravillosas, son de alta vibración, y es el quinto consejo, o el quinto paso, de este video, para reprogramar, positivamente, nuestro subconsciente, antes de dormir, te invito, te invito a que me visites, en mi página de internet, que te está apareciendo, por aquí, y que te suscribas, al boletín, porque hay dinámicas, y hay, muchas cosas, muy bonitas, e interesantes, que me tomó el tiempo, y el amor, para redactar, y llegártelo, a tu correo, también, si eres nuevo, en el canal, bueno, pues por favor, suscríbete, si te gustó, dale click, en la campanita, déjame un comentario, tu like, es muy importante, para los que creamos, el llegar a más personas, pero el saber, que esas personas, están con nosotros, sean felices corazones, muchísimas gracias, por estar aquí conmigo, ya no les quito, más de su valioso tiempo, y hoy antes de dormir, se acuerdan por favor, de lo que les dijo Amy, besitos corazones, y 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 tú, no les damos a mi y y y y y y y y y... a mi y 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 ah...